Este momento en la historia de la Florida es traído a usted por cortesía de Florida Humanities Council. En 1895, un renombrado poeta, periodista y patriota cubano llamado José Martí ayudó a iniciar una guerra de independencia para liberar a Cuba de España. Sus apasionados discursos inspiraron el apoyo de sus compañeros exiliados en Tampa y Key West. Aunque Martí falleció en el campo de batalla en Cuba, la independencia llegó enseguida después cuando Estados Unidos intervino en el conflicto conocido como la Guerra Hispano-Americana en 1898. Martí es ahora considerado un héroe y es el símbolo de la libertad de los cubanos exiliados en la Florida y en el resto del mundo.